Diputado Nacional, muchas gracias por venir. Al líder Arnoldo Huy, también gracias por su presencia. A los jefes de campaña, que quiero agradecerle encarecidamente por darnos este tiempo y este espacio para los jóvenes. No es fácil, faltan los 60 días que nos den este tiempo y esta oportunidad de reunirnos.